Y él, David Bowie, sigue siendo un icono musical y artístico. Sus fans se cuentan por legiones en todo el mundo y ahora todos ellos van a poder entrar en su museo gracias a una aplicación de realidad virtual. Hace tres años, Bowie dejaba de ser terrestre para conquistar ya no Marte, sino la eternidad. Se le rindieron infinidad de homenajes en todo el mundo y su leyenda y las ventas de todo lo que le rodea no han hecho más que aumentar. Hoy tendría 72 años y podría ver una exposición de su vida en realidad. A un museo que nos enseña algunos de los objetos más codiciados de David Bowie, como por ejemplo su excéntrico vestuario. Desde nuestra redacción o usted desde el salón de su casa puede disfrutar del universo de Bowie con todo lujo de detalles. Nos colamos en su entorno de trabajo y vemos una foto del 77 junto a David Harry. O nos metemos en su escritorio y leemos el guión de una de sus películas con anotaciones escritas de su puño y letra. Fragmentos de esas películas, portadas de sus discos y por supuesto, sus mejores canciones. Pero si más que aumentada o virtual la realidad le gusta a secas, el próximo día 20 su banda le rinde tributo en Madrid. ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!